Música Amigos, seguimos en vivo en la mañana del 11 y tengo una recomendación espectacular para ustedes que la vamos a ver ahora. La temporada ya está muy cerca y llega el momento de poner tu casa o comercio a punto. Por el mantenimiento sanitario, confía en la empresa que desde hace casi 100 años cuida la salud de los hogares uruguayos. Limpieza inteligente de tanques de agua, mantenimiento de graseras, reparaciones y todo lo que precises llamando al 42244114. Además, consulta por el control de todo tipo de plagas. Acordate, la liga sanitaria. RENTOQUIL INITIAL 42244114 Pero amigos, ¿no saben lo feliz que estoy? Acá se irradia una linda energía, una felicidad total, porque tengo el placer de que me estén visitando en la mañana del 11 Jimmy Castillos y Carlos Perciavale en la boda del año, en la boda del siglo, en la boda real. Así que bienvenidos a Canal 11 de Punta del Este a contar todo, porque todos los detalles los tenemos acá en exclusividad. Muchas gracias, detalles y no tan detalles. Mira qué bombón que está. La boda del año, del siglo. La boda del siglo. De la era. De nuestra vida, ya podemos decir del siglo. La boda del planeta. De la galaxia. ¿Cómo estás? Muy bien, espléndido, contento, de buen humor, divertido. Se te ve radiante, pura luz, dorado, aparte de... un look precioso. No, no, me puse el primero que encontré. Te levantaste y dijiste esto y esto y ya está combinado. Sí, sí, lo primero que encontré. ¿Cómo se vive el minuto al minuto con alegría? Porque todo lo que vemos en las historias y todo están radiantes. Contentos. Es como una explosión de amor, de felicidad. Sí. Entusiasmados. De risa. De humor. De risa nos vemos mucho. De ternura, de compañerismo, de diversión. Mirá qué linda foto, qué jovencitos que éramos ahí, Carl. Mirá, éramos dos bebés acá en la bestamina. Ay, claro. Pero mirá qué chiquito, ahora ha sido 1854. No, pero está mejor ahora, te explico. Ay, gracias. Pero no seas malo, claro. Porque ahora igual no veo muy bien. Yo también pensaba de cortarme el pelo, no. Tengo esa duda. Ah, no, me gusta. No. ¿Te gusta rulo? Me gusta mucho así. La peluquera Paula Melo me dijo, no, se usan rulos, cortito por acá y rulos acá arriba. Está muy de moda ese corte. Y a vos te queda muy bien. Ah, bueno. Y tenemos la última tendencia también del maquillaje con la divina de Laura Rojas para su Instituto de Empoderamiento y Maquillaje, que le da no solo una salida laboral a todas las mujeres que ahí recurren, sino que también les enseña a respetarse y que hay una vida posible mejor. Qué bueno. Excelente. Laura Rojas, no te la pierdas porque es una genia, y está ahí atrás incondicional. Mito Calla. Y te digo, ya que voy a aprovechar estos lentes divinos que tenemos con Carlitos, mirálo, óptica del fino. Como me dijeron que podía decir lo que quería. Óptica del fino que tiene dos casas. Una es la joyería más importante de la ciudad de Colonia de Sacramento y otra que probablemente sean los que nos hagan los anillos, pero estamos escuchando propuestas, señores. Esos anillos. No pasa nada. Y si no, en el viaducto, es el lugar divino, viste, que pasás el prado, das la vuelta y abajo del puente del viaducto, óptica del fino, quiero agradecerles. ¿Cómo pasa de un tema de los tíos en el viaducto, los anillos? Porque tienen en la casa de Colonia, viste, yo te vuelvo loca porque te amo. Bueno, pero dejáme que te presente, Jimmy, uno de los mejores periodistas que tiene en nuestro país, que estamos deseando verte también en acción. Obvio que sí. Bueno, mirá, muchas gracias por decirme eso. De alguna manera, haciéndole el dos a Carlitos en Perciabale Íntimo y Eterno, que es ese ciclo que estamos orgullosísimos de llevar a cabo acá, desde esta casa, de sentirnos parte de esta casa. Ay, mirá, me pusieron una con Esbaraglia. Esa entrevista fue divina. Eso lo hice en mi época, mirá, también con Franchela. Eso ha estado claro en una carrera. A veces veo las cosas, yo le preguntaba a Carlos, vimos un material muy emocionante. Mirá con Cairo. Es que vos no sos consciente de todo lo que has hecho. No, pará. Y el otro día vino Alejandro Zucchi, que es el director del nuevo show del verano de Carlos. Ay, con Teté Gustaró. Vos sabés que cuando le dije, qué noche, Teté, no solo no le gustó, y sin embargo ahora tiene un programa de radio que se llama Qué Noche, Teté. Teté, copiás ideas. Escúchame, vos sos tan desordenado que cada foto, estás hablando de algo y cada foto. Te digo que estuvo Alejandro Zucchi en casa, que es un regisseur maravilloso, que fue director de las Rockettes en Broadway, un puestista increíble que hace años que trabaja con Carlitos y es el director del nuevo show de Carlos, que se estrena el martes 26 de diciembre en la Laguna del Sauce y luego vamos durante todo el mes de enero, todos los miércoles y jueves, en la Laguna del Sauce, un show divino. 26 de diciembre. ¿Verdad que es divina? Sí. Y nos empezó, le preparó a Carlos un material, un compendio audiovisual de gran parte de la carrera de Carlos. Vos sabés que terminó, yo estaba al borde de la lágrima, pero un momento lo miro a Carlitos, te hablás y te dije, ¿vos sos consciente de que hiciste esto? Sí. Sí. Fuerte, ¿verdad? O sea... Qué divertido. Cuanto trabajo, pero qué divertido. Con gente tan divina. Sí, es verdad. Saben todos. Susana, la china. Antonio, Pinti, Lapacó, Lolita Torres, Pinocho. Mario Morgan. Mario Morgan. Olmedo. Ah, sí, el negro divino vestido de indio que hacían de caciques. No, yo de Colón. Ahí está, vos de Colón. Yo de Colón que venía a conquistar América y se encontraba con un indio que era Olmedo vestido como una vedette, con todas las plumas del mundo. Divino Olmedo, que ensayó una semana. Él no ensayaba nunca, pero conmigo me dijo, no, no, con vos voy a ensayar y vamos a repetir exactamente la letra como está escrita. Después improvisamos un poco, pero... Es verdad eso. No, fue muy recorrido. Lo que dijo él, Olmedo no ensayaba nunca. No, no le gustaba. Sí, sí, sí. Estaba durmiendo, lo llamaba. Sí, sí, sí. Sí, lo conocí personalmente en todas las reuniones y todo y tenía grabación al otro día y no leía nada. Sí, pero bueno, él tenía ese ángel especial que se lo podía permitir. Absolutamente. No todos los actores. Sí. Él, bueno, como vos. Bueno, yo a mí... A mí me gusta cuando no tenés libretto, como ahora, que sos un... El exceso de ensayo me hace mal. Me ganaste desordenada. El exceso de ensayo me ha hecho siempre mal. Pero en todos los elencos que he integrado, como siempre fui el productor, no podían quejarse. Pero yo de cuatro ensayos iba a dos. Tal cual, preguntarle a todos, Silvia Novarese, Estela Medina. ¿Y vos Cacho dirigiste a Cacho también? A Cacho, no, no lo dirigí, lo produje. No lo dirigí, lo produje. Fue divino, Morum Uruguayensi, que fue la última reunión importante. Bueno, Cacho, imagínate, me tenía cagando. Cacho, te tenía tremendo, me lo mandamos un beso bien grande, uno de los grandes también. Sí, querido Cacho. Claro, querido Cacho. Y ahora, bueno, yo quiero hablar de la boda. La boda, la boda, banquemos. La boda real. ¿Por qué San Carlos? De Punta del Este. Mirá, llegamos a San Carlos, al registro civil, entramos a cada panadería, cada casa que tenía un escudo, decíamos, es ahí el registro. No, señora, acá es divorcio. No, nadie sabía. No, no, no. Entraban en el lugar. La cuadra que viene, doble a la derecha y ve una casa violeta, ahí es el registro. Ahí va. Y ahí había una señora alabando que no tenía nada que ver. No, nada que ver. Pero ya nos saludaban. Ya nos hagan hacer una foto con Carlos. Pero ya nos saludaban. Bueno, fuimos como a seis lugares. Sí. Hasta una panadería. Ya aproveché con una medialuna. Esa es la casa de la cultura, para los que no lo saben, en el registro civil de San Carlos, funciona dentro de la casa de la cultura, que tiene un patio con un aljibe increíble, que eran esas imágenes que habían estado viendo, que muestran a nuestros testigos. Mirá que divino momento. Él es Alejandro Suki, Anabella Bauza, gran amiga, Vivian Berenguer, Santi Mansur, también dueño de Medialunas Galentitas del puerto, que es a donde todos tienen que ir. Arrequísimas amigas. Y las deliciosas, aparte, tienen unos menús bárbaros también. Bárbaros, sí. La del puerto, esa es la que yo defiendo a capa y espada. Sí, sí, sí. Mirá que linda. Bueno, pero... El personal encantado. Mirá que linda foto es esa final. Y todo registrado por el que hizo este registro es nuestro querido Gustavo Descalza, quien amamos con el alma, que fue el que dijo, tengan valor, anímense, díganle a la gente que se quieren y cásense, déjense de joder. No sé si puedo decir joder hasta ahora. Pero déjense de joder, sí. ¿Por qué no se cazan? Él lo dijo también, claro. Pero ¿cómo fue ese momento de ahí emocionante en San Carlos? Bueno, primero fue gracioso porque como dejamos los autos a cuatro kilómetros del lugar mientras dábamos vueltas en Redondo, ya al llegar ya estábamos entrecansados, desolados. Durante un segundo creí que no iba a pasar, por lo menos ese día. Dije, bueno, ya pasó. Media hora tarde llegamos. Dije, bueno, esto aunque sea como Dios quiera. Entramos, la gente nos recibió divino a Carlos de la alfombra. Ay, Carlos, ay, Carlos. Es que le vio a este, bueno, qué sexy, qué maravilloso. No, eso lo digo yo, pero ellas lo habrán pensado. Y ahí empezó toda esa parte de la parte formal, ¿no? Porque es un trámite, no deja de ser un trámite administrativo divino en el que las personas que deciden unirse arrancan por ese paso uno. Y es muy divertido. Las tres chicas que estaban... Ay, qué santas. Se cambiaron, se pusieron los tapados, los collares, todo. Ay, sí. Para salir en la foto divina. Para estar hermosas, qué lindo. Estaban encantados. Carlos, este momento que estás viviendo de tu vida, ¿es algo mágico? Es mágico. ¿Es un sueño para vos? Es como un sueño hecho realidad. No sé, nunca había pensado en esa posibilidad. Fue descalce el que nos dio el empujón. Pero ahora vos lo estás viviendo. Ah, no, ahora estoy feliz de la vida. Claro, con un entusiasmo. Yo, yo me encanta, me parece divino. Claro. Lo que sí nos une también es que los dos, tanto Carlos por su lado, como yo por el mío, a nuestras parejas importantes del pasado, les propusimos matrimonio y nos mandaron a cagar. ¿En serio? ¿Verdad? Eso es lo que también nos une, no solo el amor, sino que fuimos despreciados en su momento y nos dijeron, dejate de joder, yo contigo no me caso. Y ahí dije, bueno, si el que esto no es para mí, dejate de joder. Eso yo no sabía. Sí, ya sabes quién. Sí, sí, sí. Yo no me animo a preguntar. No es que no lo nombre porque tenga nada malo, sino porque ya no está en el mundo de los vivos y le mando un beso muy grande y lo respeto muchísimo, pero desprecio a mi oferta. Y cada día es una esperanza nueva, un entusiasmo nuevo, un desafío nuevo. Un trabajo nuevo. Claro, se van a reír todo el tiempo, pero quiero que me cuenten cómo es el día a día de ustedes. Pero tenés tiempo hasta cuándo, hasta la hora de Carvallo podemos aguantar más o menos. No, pero cómo es el día a día con esto de la boda, porque vos sos muy cambiante. Entonces, capaz que un día decís me voy a poner esto, no me voy a poner... No, eso no me hago mucho problema. Por suerte tenemos un gusto estético muy definido, cada uno de los dos, y nos vestimos rápidamente. Colaboran con nosotros un montón de personas, maquilladores, vestuadistas, peruqueros, etcétera. Ahora me lo, como ya dijimos. Vestuadistas un montón. Me olvidé ahora... Me borré. Ah, no, muto, muto. No quería olvidarme que estoy vestido por muto, que lo quiero mucho. Aunque esta es de Carolina Herrera, es mía, pagada por mí. Pero... Esa es tuya. Esta es mía. Esta calza, mirá qué divina, este anzopelo. Mostrarla porque no es la pena. ¿Te gusta? Sí, está flaquísimo. Yo lo uso en el tratamiento alguno. Están los dos en línea. Mirá los zapatos de Carlos. Pero cada día, mirá, te cuento cómo arranco los zapatos divinos de Fratelli Nogara. ¡Ay, Dios! Tu vida es un cancro. Gracias, Carlos Gutiérrez y Selmira. Gracias. Pero bueno, yo me desperto temprano, más o menos ocho y media. Viste que duermo con dos gatos, porque nosotros vivimos en casas separadas. Estamos todo el día juntos en la casa grande, en ese Galpon Ranch que tiene Carlos Divino. Estamos todo el día ahí. Pero después a la hora de dormir, yo me peoré para mi casa, que es la casa de enfrente. Nos separan 20 metros, más o menos, una casa de piedra divina, que parece la casa de piedra de los tres chanchitos. ¿Está verdad? La amo. Y ahí duermo con dos gatos. Sí, yo veo las historias que se pelean a veces, que entra otro gato que es por la ventana. Me traen una rata. Parece que eso es... Vos siempre fuiste re bichero. ¿Quiénes son los padrinos? Bueno, adelante. Bueno, los padrinos son Irina Constantini y Eduardo Constantini y Leticia Darenberg y Carlito Miguel Paez. Ay, qué lindo. Sí, que yo lo adoro. Sí. Desde el que nació, lo quiero muchísimo. Estamos chochos. Bueno, es toda gente que quiero mucho de hace muchos años y de alguna manera son puntesteños, ¿no? Claro que sí. Claro, claro, totalmente. Pero ¿sabés qué? Él tiene un semblante, no sé cuántos años te sacaste de arriba porque el estar enamorado te cambió. Viste que vimos fotos tuyas desde hace muchos años atrás. Estás mucho mejor ahora. ¿Te parece? Qué suerte. Cien por ciento. No, 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 pero... No soy la primera... Yo sabía que era yo... Yo no soy la primera persona que te lo dice. Ay, perdón, a mí se ha ruido todo el tiempo. No, yo como siempre me agrego muchos años. Cuando me preguntan la edad, digo 203. Para que me digan... Dicen qué bien que está. El que no me lo dice es un idiota, no vale perder el tiempo con tontos. Claro. Cuando le preguntan por mí, dice, tiene 14. Ya que exageran tanto el novio joven, dale para... Dale menor de edad. ¿Hay alguna sorpresa que quieran contar de cómo va a ser? ¿Cómo te gusta la sorpresa? No, si vamos a hacer... Me gusta todo lo bueno. Yo quiero que sepan que el 23, el día de Navidad, que hay mucha gente que está sola, vamos a hacer en casa, en el jardín de casa, un enorme árbol de Navidad y un programa de una hora, acá en Canal 11, con invitados especiales, dedicado a la Navidad, justamente, y nuestro deseo es poder juntar la mayor cantidad de regalos para los niños de San Carlos y de Maldonado, que tengan una Navidad, que tengan una Navidad feliz, con regalos, un árbol enorme... Qué belleza, esa felicitación. ...de los que están plantados en casa. Sí, un sorpresa increíble. Un sorpresa increíble. Y en Año Nuevo lo mismo. No el 31. ¿Qué día es el Año Nuevo? Lo vamos a hacer, es el 30 y se repite el 31, y este sale el estreno de Navidad, del especial de Precio Vale Íntimo y Eterno, que tomamos la decisión de hacer dos brutos programas, en vez de hacer cuatro, en el mes de diciembre, el día lo tuvo Carlos y me pareció brillante, porque aparte Carlos es nuestra Mariah Carey, ¿no? Viste que en el mundo de Mariah Carey las grandes estrellas que se dan el lujo de hacer esos especiales de Navidad, y creo que este año tenemos mucho para celebrar nosotros y todo Punta del Este, y aparte queremos invitar, honestamente, a todos los auspiciantes, no los que ya tenemos, sino los que todavía no llegaron a nosotros, que los ven en Montevideo a través del Canal 21 de Montecable, hasta todo Rocha, toda la costa oceánica del Uruguay, son bienvenidos, es un lindo mensaje que se unan a nuestro programa de Navidad, pueden comunicarse directamente con el canal, porque esto lo hacemos conjuntamente con Canal 11 y con nuestras productoras, que por mi lado está Vivian Berenguer y Andrea Carceles, que es nuestra wedding planner, te cuento, ya que voy mezclando todo, y después no me sale el nombre, ahora que no lo tengo, el nombre del vendedor del canal, alguien me lo dice y me encantaría, pero vos es que no me acuerdo, es un capo, un genio que me hizo una propuesta brutal, la reformuló toda, les va a costar barato, les va a traer un prestigio increíble, les va a traer suerte, porque este programa que hace Carlos en Navidad es como Mirta, trae suerte, trae suerte y es de mi confianza. Ay, perdón, que no sea burla. No, no, pero, no, no sonó a burla, y felicitaciones por eso de 23... Y vos sos la primera que abrís la conducción, porque sabés que en cada bloque, son cinco bloques, más trabajo, son cinco bloques y nosotros vamos recibiendo las figuras de la casa, te cuento cómo transcurre. En ese parque increíble que tiene Carlos va a haber un ciprés adornado de Navidad, pero impresionante, que... Ay, qué belleza. Morite del Central Park es una cagada, la de nuestro. No, todas las malas palabras que dijiste. No, todo, ay, qué horrible. Ay, no corten esto. Póngale un pip. No, si estamos en vivo. Ah, no podés. Sí, ya, venimos, ¿eh? Después vamos a armar un living increíble en el que se van a ir sucediendo distintas, en distintas estaciones, van a haber recetas navideñas, no puedo decir de parte de quién, pero figuras nacionales e internacionales, y van a pasar co-conduciendo todas las figuras, las estrellas de Canal 11, Vos, Puyares, no me quiero olvidar de nadie, el que es escritor Diego Fischer, otro que es divino, Batista. Eduardo Batista. Otro día me pidió que no me olvidara nadie. Si te colmino en este momento, Selmira, que tú seas la que vengas a bendecir el arranque y después no te molestamos más, pero nos encantaría. Va a haber canciones, va a haber invitados internacionales. Lindo, pero qué buena esa iniciativa. A mí lo que pasa es que el corazoncito, digo, qué bueno esto de los niños. Ahí quedé muy contenta que todos tengamos que llevar un regalo para ellos, ¿no? Ah, me encanta. Claro, claro, es la forma de cooperar. Fuiste vos que nos dijiste que una de las cosas más importantes también, y ahora Carlos lo repitió, que es acompañar. Porque si bien la Navidad es una fiesta muy especial y la tenemos todos en nuestro corazón, creo que cada vez hay más gente que está sola. No solamente la gente grande que está de repente en un hogar y su familia no se hace el tiempo para compartir con ellos, sino porque ya no tienen familia algunas personas, porque se les ha desarmado, porque se les ha muerto, por las tragedias, por el COVID, por whatever. Por la pandemia que nos dejó en la peor crisis de salud mental. Es como una guerra. Vivimos como que hubiera caído una bomba. Y sin embargo, como somos resilientes, salimos adelante. Por eso los invitamos a celebrar la Navidad. La van a ver por las pantallas de Canal 11 el 23 y se repite el 24. El horario central no está definido todavía, pero lo va a decir Carlitos Gutiérrez y vamos a hacer una promo. Sí, no, no, no. Felicitaciones brillantes. No hagas nada el 23 de noche, pero nada. Porque no solo lo puedes ver por la tele, sino por www.canal11.uy y a través de YouTube también. No te pierdas de ver esto. Porque somos el único canal del Uruguay que tiene a Carlos Perciavales celebrando la Navidad. Un aplauso. Y a Jimmy Castillo. Y a Jimmy Castillo. Como siempre, siempre marcando la diferencia de las cosas buenas que haces. Las cosas buenas que hacen ambos. Fuera de lo normal. Esto realmente a mí me quedé muy contenta con esto del 23. Tiene que estar ahí toda la familia. Y los auspiciantes. Les digo por qué. Porque ustedes son nuestra fuente de alimento. Y son los responsables y los que producen la magia de la televisión. Si no hubiera los comerciales o los reclams, como me gustaba decir antes a mí, no habría televisión. Reclames, qué antigüedad. Bueno, los adoro. Los adoro. Los quiero. Los quiero mucho, mucho. Les deseo siempre, pero hasta el fin del mundo. La felicidad eterna. Ana, pedís el móvil que está Laurita Fernández allá. Pero cómo no. No te pierdas a Laurita Fernández que te va a mandar un móvil que es impresionante. Iba a decir otra palabra, pero antes, como sé que no me ponen el pip, míralo. Dale, dice que viene. Gracias. Pero qué presentación de honor. Por Dios, estaba escuchando perfectamente la nota. El saludo grandote para los dos, que sean muy felices. Y un beso enorme para Carlitos, que supimos ser compañeros en algún otro trabajo. Hemos compartido alguna que otra comida. Así que le mandamos un beso enorme para ambos, que sean muy felices. Y estaba escuchando perfecto esto también de la celebración del 23. Me encantó la idea. Y sobre todo, como decía Laura, ¿no? Ese aporte también para los más chiquitos. Ahí compartimos ese gusto con Laura Martínez. Así que me encanta que sea pensado así, que se puedan juntar muchos juguetes, que se puedan juntar muchos regalos para que este 23, 24 de diciembre, todos tengan un regalito allí en su arbolito. Nosotros tenemos que cerrar el trabajo del día de hoy. Ya estamos más cerquita del canal. Dejamos Solís de lado y nos vinimos hacia Punta del Este. Estamos en la Parada 36, justo en la pasarela de la Parada 36. Y no queríamos cerrar el móvil del día de hoy sin hacer mención a que es 8 de diciembre, celebración del Día de las Playas. Y mostrarte, Laura, esta postal hermosa de este lugar maravilloso en el que vivimos. Que hoy está más ventoso, el mar está un poquito más picado. Si vemos la caseta de los guardavidas, está con bandera amarilla y roja. Pero eso no significa que no sea un lugar maravilloso. Estamos agradecidos, somos bendecidos de vivir en este lugar del mundo, donde mucha gente elige para venir a disfrutar y a vacacionar. Bueno, nosotros, es nuestro, nosotros vivimos acá. Así que lo queremos, lo cuidamos y elegimos este lugar para cerrar entonces el móvil del día de hoy, la semana y desearles un precioso fin de semana. Recuerden que hoy, a partir de las 5 y media de la tarde, va a estar Papá Noel allí en la Plaza San Fernando de Maldonado. Así que a llevar sus cartitas. Y después con esta celebración de Navidad, que la verdad promete muchísimo, que se va a extender como hasta las 11, 11 y media de la noche, con presentación de mapping, coros, el encendido del arbolito, no solamente también allí en la Plaza San Fernando, sino también en la Plaza Artigas de Punta del Este. Así que muchísimas actividades hoy, muchísimas actividades a lo largo de este fin de semana. Hay que aprovecharlo, hay que disfrutar y nosotros nos vamos a reencontrar el próximo lunes. Que pasen un lindo fin de semana. Chau, chau. Gracias, Laurita. Es una divina, como siempre. Acá preguntaban en qué playa estabas. Sí, en La Mansa. Sí, en La Mansa. La 36 de La Mansa. La 36 de La Mansa. La 36 de La Mansa. Bueno, amigos, nosotros nos tenemos que despedir. Que tengan un excelente fin de semana. Los que no armaron el arbolito, si tienen ganas, está buenísimo que lo pueden hacer. Y si no encuentran los chirimbolos, y si no los pueden comprar, los hacen artesanalmente. No sé, debe ser de todo. Y si debe ser más divertido. Claro. Como era antes, con papel y glacé, ¿entendés? Bueno, te voy a contar que antiguamente los chirimbolos eran las cabezas de los vencidos en las batallas que las clavaban en las ramas de los árboles para asustar a los otros pueblos que querían rebelarse. Pero eso fue en tiempos muy antiguos. Sí, gracias a Dios. Cuando vos eras chiquito. Chicos, esto está lindo. Saben que no nos podemos quedar a tomar el té. Nos tenemos que divertir. Ser, mira, un beso muy grande. Gracias por esta oportunidad divina. Yo también, Ser, mira. Despedite, Carlitos. Con todo el amor y mi cariño, mi respeto. Te deseo lo mejor. Igual que a todos ustedes que nos han estado viendo. Muy feliz Año Nuevo. Muy feliz Navidad. Y acuérdense de que hay que hacer feliz al que nos rodea. Sobre todo a los más chiquitos. Y a los viejitos también. Bien, tenemos ciertos derechos. Aplausos, aplausos para ellos. Bienvenidos, bienvenidos. Por esta, y felicitaciones por la gran boda del año, del planeta. La boda real. Amigos, gracias por acompañarme. Nos reencontramos. No sé, no, no nos reencontramos. Le mando un abrazo enorme. Que tengan un buen fin de semana. Chau, chau. Gracias. Esto vale que yo les doy. Gracias. 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 Gracias.